Hija de Enrique y Bárbara S.I.T.Z., nació el 19 de junio de 1927 como Florentina S.I.T.Z., en una familia de alemanes del Volga. Su infancia transcurrió entre La Pampa y Coronel Suárez, y más tarde en los campos de su padre en el sur de Córdoba. En 1943, a la edad de 16 años, ingresó a la Congregación de las Hermanas de la Santa Cruz, en donde recibió el nombre de María Bernarda, en honor a la fundadora de la Congregación Venerable Bernarda Heimgagner. En 1986 se trasladó a Alemania y se perfeccionó en el arte de la cocina en la tierra de sus orígenes y en Suiza. A partir del 2000 saltó a la fama gracias a su sencillo programa Dulces Tentaciones en el Gourmet.com, donde no poseía escenografía, sino que cocinaba en la cocina del propio convento donde vivía. Su programa se convirtió en un éxito de audiencia y era repetido cuatro veces al día. En 2003 su libro más conocido, Hermana Bernarda Cien Recetas, Cocina y Meditación, logró estar entre los superventas de la Argentina, siendo uno de los cuatro libros más vendidos del país. Tiempo después llegó a la televisión de aire, donde condujo su propio programa en América 2. Gracias a sus éxitos televisivos El Gourmet, Com le propuso hacer Saladas Tentaciones. La segunda versión de su programa original Dulces Tentaciones, fue autora de libros de cocina y condujo programas de televisión en donde enseñaba a preparar comidas típicas alemanas de manera sencilla y maximizando el aprovechamiento de los recursos. A pesar de su condición de religiosa católica, en sus programas se refería a Dios en forma desvinculada a una religión específica, y compartía su particular visión del mundo con los televidentes en un marco ameno, de escenografía austera y sin perder su acento alemán. En varias oportunidades fue invitada principal en el programa de Mirtha Legrand entre otros, en una ocasión, en que compartió mesa con los actores Enrique Pinti y Luciano Castro, el cantante Walter Olmos y un cardiólogo. Ella preparó el almuerzo para todos, junto con el postre, un strudel de manzanas.